El ministro de Educación, Carlos Gallardo, anunció en conferencia de prensa un proceso de convocatoria con todos los actores para garantizar un retorno seguro a la escuela este 2022. Coincido plenamente con la ministra. La ministra nos ha dicho que las escuelas que vienen, al margen de nuestras ordenanzas, al margen del acuerdo que tenemos que elaborar con el Ministerio de Salud, al margen de una normativa que todavía dificulta este retorno, que vamos a dejar de lado, que vamos a superar en todo caso. Nosotros somos amigos de retornar a las aulas. En esa línea, Carlos Gallardo criticó el reciente comunicado del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación de Perú, SUTEP, que anuncia literalmente que el incremento del COVID y presupuesto insuficiente no permite el retorno a clases semipresenciales. Voy a dialogar con el SUTEP, SUTEP entrecomillado, que preside el señor Castro. Vamos a dialogar. Considero que esas afirmaciones son profundamente equivocadas. Si hay comunidades educativas, si hay padres de familia, si hay maestros, y como hemos dicho, los maestros están en este momento asumiendo la primera línea. En entrevista con Panamericana, Lucio Castro, secretario general del SUTEP, aseguró que no es el espíritu del sindicato evitar el regreso a clases. También consideramos que para asegurar que la presencialidad o la semipresencialidad se dé en marzo, hay que asegurar algunos aspectos. Uno de ellos, el tema de infraestructura sanitaria básica, el tema de equipamiento tecnológico, porque definitivamente en las instituciones educativas, el equipamiento tecnológico está desfasado. Y esperamos que a fines de enero haya incluso vacunación para los menores de edad, hasta los 10 años. En las últimas horas se conoció que sí existe un aumento de casos de COVID en menores, pero solo en la región de Piura. Casi el 90% de los profesores a nivel nacional se encuentran vacunados con las dos dosis. En Cajamarca, por ejemplo, ya se anunció el regreso a la presencialidad desde el primer día laborable de noviembre. El ministro Gallardo también se reescribió a las versiones desde el Congreso que señalan sus presuntos vínculos como Badeu. Yo soy un hombre pacífico, soy un hombre de paz. Ustedes los invito a que cotejen mi historial. Ustedes tienen acceso a mi situación, los informes penales, judiciales, policiales. Los invito, no tengo... Se está mintiendo. Carlos Gallardo anunció que empezará una ronda de visitas a las instituciones educativas desde este jueves 28 de octubre.